Muy buenas, ¿qué tal? Están lunes 5 de diciembre, comenzamos hoy Jerez y la Navidad también comienza en nuestra ciudad, comenzó este viernes con el alumbrado en el centro, toda la calle larga, la mitad de Cristina también hasta la plaza del Arenal y plaza del Banco, nosotros estuvimos en esa inauguración, una inauguración que estuvo repleta de personas, repleta de jerezanos ansiosos por ver cómo brillaban esas luces que inauguraba Mamén Sánchez, la alcaldesa de nuestra ciudad, le daba ese botón rojo junto a los pequeños de nuestra ciudad una inauguración en la que hemos estado presentes, como les digo, en la que vamos a escuchar las palabras de la alcaldesa de Mamén Sánchez. En primer lugar yo creo que la calle larga y Lencería, vais a ver que es un alumbrado especial que no se ha dado en ninguna otra parte de la provincia de Cádiz, por tanto yo creo que es un reclamo también para que vengan muchas personas de fuera. También hemos reforzado, vais a ver, todo lo que es algunos puntos que permanecían a lo mejor un punto un poco más vacío de luces, como puede ser la rotonda en los casinos. Se han decorado los naranjos y hay un almendro de 8 metros. Luego también la plaza del progreso con algunas figuras y bueno, el típico árbol que se pone en la plaza del Arenal, pues que es un árbol del 18 metros transitable. En total hay más de un millón de puntos de luz que ilumina la Navidad de Jerez y bueno, repetimos este año un urbanismo con ese espectáculo de luz y de música. Esos efectos se verán a las 7, a las 8, a las 9 y a las 10 todos los días y este año pues tenemos un villancico de Ezequiel Benítez y un villancico de Luis de Periquín. Es decir, los jerezanos, esos serán los villancicos, muy vejezanos, los que vamos a poder disfrutar en la plaza del Arenal, en el edificio de urbanismo. Y por lo demás, bueno, recordar que hay un código QR que lo podéis encontrar en todos los medios de comunicación, en muchos sitios, para que podáis ver cómo es la Navidad de Jerez, la zambomba, las actividades para los niños y bueno, ahí iremos colgando cada una de las iniciativas que salgan. Y precisamente vamos a seguir hablando de este alumbrado, de alumbrado de Navidad, del árbol precisamente que ha durado tan solo dos días iluminado. Este domingo tuvieron la policía local junto con efectivo de la Policía Nacional que precintar este árbol, este atractivo, uno de los atractivos y el mayor, porque recordamos que la bola este año no se ha instalado en la plaza Belén, porque un jerezano estaba paseando con uno de sus perros y el perro aulló, salió despavorido y es que le dio un calambrazo como lo conocemos en la jerga habitual. Un calambrazo del perro salió aullendo, incluso el dueño asegura que estuvo convulsionando. Esto es lo que ocurría, por ello está presentado este árbol de Navidad. En este momento nadie puede acceder al interior y por lo tanto no se pueden realizar esos típicos selfies que se venían desarrollando en la noche del viernes y en el día del sábado. Nosotros vamos a esperar a ver qué es lo que ocurre y también la versión que ofrece el Ayuntamiento de Jerez. Nosotros vamos a continuar y vamos a seguir hablando de Navidad y precisamente el centro comercial área sur en nuestra ciudad daba el pistoletazo de salida a la Navidad con un acto sorpresa, emotivo y musical. Vamos a verlo. Gracias. 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 Taja Jerez, un comedor social de nuestra ciudad que necesita de nuestra ayuda. Bueno, pues estás viendo, Adrián, uno de los velenes originales y es que velenes hay tantos como colores, diría yo. Existe una gran variedad y cuando se hace con cariño, como las cositas que hacen con cariño aquí en Muebles Domene, pues se nota. Amparo. Hola, mi vida. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, cariño, ¿cómo estamos? Qué alegría me da de ver. Y a mí, y a mí después de tanto tiempo, primero que estemos aquí, porque esto es importante. Pero, ¿cuánto hace que nos conocemos? Uy, madre mía. Madre mía, madre mía. Ay, es mejor no pensarlo. No, no, no. Hace muchos años, muchos años, muchos años. Y cuántos años, que a mí me mata la curiosidad, cuántos años lleva Muebles Domene aquí en calle Batalla de Matanza, número 6, en Barriada, El Pelirón. Eso, eh. O qué bien te lo sabes. ¿Te has fijado? Pues no te lo sabes mejor que yo. Es que no se me olvida, no se me olvida. La casa de los amigos no se me olvida. No se me olvida. Pues mira, yo creo que es porque yo tengo mala memoria. Sé con el trabajito que empezamos. Pero yo creo que ahora va a ser sobre unos veintipico de años. No sé si son veintidós, veinticinco años ya que Muebles Domene estamos, lo que funciona. Sí, por ahí, por ahí. Hace tiempo, hace tiempo. Y bueno, ¿cuántas cocinas disfrutan todavía a día de hoy los jerezanes jerezanas? Mira, sí, sí, muchas, muchas. De las vuestras, de las montadas por vosotros, ¿verdad? Muchas, mira, y gente que ya los llamo amigos porque son muchos años, que nos ven por la calle y me dicen, es que tengo mi cocina. Y digo, oye, no la puedo montar tan buena. Porque esto, ahora sí, tengo la suerte de que vienen, por ejemplo, los hijos, vienen los sobrinos, vienen familias, vienen... Entonces, nos da una alegría enorme de que esto vaya para adelante, de que funcione, no que se haya quedado ahí atrás. Que estamos hablando de generaciones. Sí, sí, de generaciones, Rafa, y esto es importante. Tú sabes que yo antes hacía muchísimas cosas, lo que es en radio y en televisión, y de un tiempo para acá pues no lo quise. Pero porque quizás nuestro público es mucho del boca a boca, de verdad. El boca a boca es lo que mejor funciona por encima de todo. Exactamente. Porque estamos en un sitio que nos tienen que buscar, es decir, no estamos en una plaza que esté más céntrica, más vista, ¿no? Sino que hay una calle por medio en el cual tú te tienes que meter. Pero bueno, aquí estamos ya con muchos años. ¿Es cierto, Amparo, de que vosotros ya atendéis por cita? Sí, sí que esto es importante. Oye, escuchadme bien, eso es importante. Sí, por cita, ¿eh? Aquí, porque claro, es tanto el trabajo y hay que desplazarse y visitando cómo van quedando las cocinas y demás que hay que coger cita. Sí, mira, esto vino a raíz del COVID, de una de las cosas que ha traído esta enfermedad que ha venido y ha hecho estragos. Y también otras cosas también ha venido para poner las cosas en su lugar y en su sitio. Y yo digo siempre, por ejemplo, que cuando tú coges una cita, Rafa, la persona que viene pues está mejor atendido porque habla con más tranquilidad. Si habla a lo mejor de una financiación, si habla de un precio, está juntamente contigo y… Más intimidad. Más intimidad, exactamente. Entonces, es como si ese tiempo se lo estás dedicando a ello. Entonces, la cocina no es una cosa que vengo y estos unos zapatos me los llevo, me los pruebo… No, 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 no. Esto se hace en varios pasos. Y uno muy importante es la primera vez, es la primera vez que nos vemos, el tú a tú, lo que sientes, lo que tú crees que van buscando. Y es una labor que va a llevarnos lo que es más tiempo. Y le vais a aportar, como siempre, experiencia, asesoramiento… Claro, exacto. …con una calidad extraordinaria. Siempre, siempre. Venga, ahí está Juan también. Sí, sí. Siempre lo tiene en el cañón, ¿eh? Con los diseños… Con las cositas, con las cositas nuevas y además vienen muchas cosas nuevas ahora porque, claro, hemos visto que las cocinas han evolucionado mucho, pero que también Moles Domenea ha evolucionado, ¿vale? Hemos estado en ferias, hemos cogido diseños nuevos que vienen ahora otra vez y vienen cosas diferentes porque ya esto de que tenga toda la cocina blanca, toda la cocina más minimalista, van viniendo otras cosas nuevas porque no hemos llevado lo que es muchos años con este tipo de cocina y también esto vino, este tipo de cocina blanca y toda la historia por voz de la crisis que tuvimos y todo esto. Y entonces ahora pues todo viene lo que es un poco más cambiado y de otra forma diferente y aquí estamos para ofrecer lo mejor. Siempre, lo mejor. Muebles y cocinas Domenex. Yo estoy aquí, estoy hablando contigo y estoy yo pensando, ¿por qué nunca decoramos nuestras cocinas con la de horas que pasamos en la cocina? Yo la decoro, yo la decoro la mía. Ay, pero es que mi casa, mira niño, cuando vienen yo tengo cuatro nietos, ¿vale? Y de aquí le mando un beso a cada uno muy grande. Y entonces la casa de la abuela es la casa de, yo qué sé, ¿no? Tú sabes, que dice que aquí viene la Navidad, que la Navidad existe, que la Navidad, señores, hay que celebrarla. Y que estamos en el mejor sitio del mundo como Jerez, nuestro Jerez, que es que esto es la maravilla que hay con esta zambomba, esta alegría que esto se transmite, ¿no? Y entonces pues se transmite en los hogares, evidentemente. Poner lo que sea, pero decorarlo. Mira, claro, es una pequeña tontería, un detallito, pero bueno, para que sepamos que aquí estamos en Navidad, ¿vale? Que estamos en Navidad y que hay que celebrar lo que es las cosas. Que entre la Navidad, que no entre dentro, que se cuele, que se cuele dentro. Bueno, pues se cuela igual que se coló en su día desde su apertura, pues los corazones enormes de Juan y Amparo, que tienen un corazón tremendo ambos, son solidarios a más no poder. Y ellos no han titubeado ni un solo instante cuando les hablamos de nuestra campaña Empresas con Corazón. Hay que estar ahí con... Hay que arrimar un poquito. Un poquito, un poquito aunque sea. No mucho. Y entre todo, pues se puede hacer lo que es algo por otras personas. Pues Domenex entra a formar parte de Empresas con Corazón y a mí lo que sí me gustaría, bueno, primero agradecer, agradecértelo por supuesto y Amparo, para finalizar, que te dirigieras a esas varias generaciones que ya han pasado por vuestras manos y ese mensaje de Navidad para todos ellos. Vale, pues mira, a ver, yo estoy muy agradecida lo que es a mi ciudad y a mucha gente que viene de que también son de fuera. Ahora, evidentemente, a estas nuevas generaciones les digo que nosotros tenemos lo que vosotros estáis buscando. Sin ninguna duda. Y si no lo tengo, lo busco. Y si no, lo invento. Pero estamos. Así que no os olvidéis de veniros para acá, ¿vale? Que hacemos unas cocinas preciosas, con buen precio, buena calidad, buen asesoramiento, buena financiación, lo que queráis. ¿Vale? Soy toda oído cuando estáis aquí. Y mi mensaje de cariño, ¿vale? Un abrazo, mira, así, de grande. Un beso para todos vosotros que me estáis viendo, ¿vale? En vuestros hogares. Una feliz Navidad, ¿vale? Y que este año también nos colme de alegría y que se haya pasado ya un poquillo esto, ¿no? Vamos a ver si están las cosas un poquito mejor y podemos celebrar las cosas como más en familia, que nos hacía falta estas reuniones otra vez. Ya nos hacía falta. Bueno, pues qué bonito. Amparo, que se cumplan todos esos deseos. Es verdad que sí. Y yo no me voy de aquí sin preguntarte qué le da de comer al angelito, hija. Uy, el angelito está que no vea, ¿eh? El angelito está bien alimentado. El angelito, claro, eso digo yo. Esto no sé de lo que será, pero puede ser de la alegría que se transpira aquí, de la cosita buena. El angelito se tiene que comer cada chicharrón. Eso también está muy bueno, Rafa. Uy, esa mantequita colorada, qué buena, ¿no? Uy, qué mala. Amparo, os quiero mucho a Juan y a ti. Y yo también. Muchísimas gracias. Y yo también. Muchas felicidades. Muchísimas felicidades, mi corazón. Gracias. Gracias a ti. Y continuamos, seguimos. Vamos también de nuevo a conocer otra empresa porque, como saben, los Reyes Magos están muy cerca de nuestra ciudad. Los Reyes Magos tienen una red de colaboradores muy amplia en nuestra ciudad. Son establecimientos que ayudan con cada regalo, que saben cómo se comportan, cómo son y qué es lo que quieren. Cada uno de los jerezanos, depende del barrio en el que se encuentre viviendo, pues el pequeño en cuestión, lo conocen desde los establecimientos, como les digo. Y nuestro compañero Rafa Delgado está en un establecimiento que colabora de manera muy estrecha con Baltasar, con Melchor y con Asapara. Pues sí, Adrián, fíjate si los Reyes Magos son listos, que ellos van eligiendo establecimiento por establecimiento, pues donde buscar colaboradores, colaboradoras, para ayudar a los peques de la casa, a los más mayorcitos, a los abuelitos, pues a rellenar su cartita a, precisamente ellos, a los Reyes Magos. Y me consta de que Melchor, Gaspar y Baltasar, pues tienen un establecimiento en la zona de la barriada de La Plata, por aquí, por este entorno, que es de sus preferidos. Estoy hablando de Manzana Verde, en Avenida de la Serrana, en esa rotonda que encontramos junto a la parroquia de Santa Ana, pues aquí está Manzana Verde y aquí está un servidor. Y aquí está Chari, que es ayudante en estos días de Melchor, Gaspar, Baltasar e incluso de Papá Noel. Aunque yo creo que Chari, tú con Papá Noel te llevabas más regularcillo, ¿no? Bueno, bueno, pero bien, bien. Buenas tardes, Chari. Buenas tardes. Gracias por abrirnos tu tienda con la que yo alucino. No, gracias a vosotros. No, porque esto es una auténtica maravilla para los peques que ya se encuentran entre nosotros y los que vienen en camino. Pues sí. Sí, porque aquí, Chari, si tuviéramos que hablar de edades, es desde... Cero. Desde cero, cero que todavía no han nacido. Desde cero y... exacto, exacto. Hasta aproximadamente. Pues 10, 12 añitos. Sí que es verdad que hay más de cero, digamos, pero de todas las tallitas, desde cero hasta 12 años. Chari, este es el establecimiento de... D. Entra una señora y va diciendo, ¡ay, qué mono! ¡Ay, qué mono! ¡Ay, qué monería! La verdad es que prácticamente le gusta todo, le gustan todo. Y más las cositas de los bebés, las cositas de los bebés que son prácticamente todas bonitas, como digo yo. A ver, tenemos aquí, por ejemplo, Chari, aquí detrás, aquí detrás, que quiero que ustedes se vengan. Cuéntame un poquito, porque sobre todo en los siguientes minutos vamos a aconsejarles a ustedes detallitos para los peques que vienen en camino, o las que ya están, y sobre todo para la carta a los reyes magos. Exacto. Pues, por ejemplo, yo lo que tengo aquí todo es lana, ¿vale? Lana para ahora, para este tiempo que entra, digamos que prácticamente lo que se hacen es las canastillas, ¿vale? Los patuquitos, los gorros y sobre todo la lana, lana de tres piezas, con sus polainas, su capota, su parte de arriba, es lo que más se vende ahora en el invierno, ¿vale? Siempre veo el conjuntito completo, ¿verdad? Sí, sí. ¿Eh? Sí. El gorrito, que no sé cómo se le decís vosotros. La capota, la capota. Claro, la capota, tiene su nombre técnico. La polaina, que es la parte de abajo, van los piecitos tapaditos, y su parte de arriba. Y la verdad, hay mucha variedad en colores, mucha variedad en lana, así que bueno, que todo preparado para ello. Y me has hablado de canastillas, ¿vosotros preparáis incluso lotes si hace falta? Sí, sí, canastillas, sí, sí, sí. Sí. Además, desde un mínimo hasta lo que la clienta nos pida, vamos. Estupendo. Se le puede añadir de todo. Si no, vamos a ir conociendo lo que yo digo, monerías. Vamos a ver, Chari, por aquí, cuéntanos un poquito. A mí me encantan, esto también como, esto es gorrito, ¿no? Claro, esto está sembrado. Pero esto es gorrito, gorrito, ¿no? Esto es un gorro, ¿vale? Esto es una lana que es fabricación propia de manzana verde, ¿vale? Y esto es desde 12 meses hasta niñas de 4 años. Esto es para que nevaran, para que nevaran, Jerez. Es una monería, además de estos hay poco, la verdad. Y son propios ya para este tiempo, donde ya va haciendo un poquito de fresquete. Ah, sería mucho frío y la lana es lo que más abriga. Abriga mucho, es muy cómodo y ahora mismo la lana, mucha lana. Oye, y la eterna pregunta de los que no entendemos. A ver, llegan las celebraciones, celebraciones importantes. Bueno, ahora, por ejemplo, la noche del 24 que hay que sacar al bebé, hay que llevarlo a casa del tío o del abuelo, que es al que le toca preparar este año la cena. Claro, exacto. Hay que llevarlo arregladito. Sí. Entonces, ¿hay algo? Sí, hay muchas cositas. Además, a ver, los bebés sí que es verdad que mientras que los metamos en un saquito, le pongamos una lana bonita, pero bueno, sobre todo el rojo. El rojo para estas navidades, las mamás les encanta, ¿vale? Ese es el color por excelencia para los peques. Bueno, para un poquito más grande. Los peques de bebé siempre utilizan el rosa bebé, el maquillaje, el verde agua. De ahí nos salimos para tenerlos calentitos abrigaditos. Hay mamis que les gustan el rojo para los bebés, pero bueno, no hay tanta variedad de rojo, de más grande como de pequeño, ¿vale? Pero el rojo es un color favorito ahora de las mamás para la Navidad. Claro, son ustedes, ¿eh? El rojo, el azul marino, el burdeo, pero sobre todo el rojo. Y ahora si yo te dijera, bueno, vamos a ver, vamos a escribir la carta a los reyes magos. Viene un peque o una pequeñita en camino. ¿Tú qué harías? ¿Tú qué nos aconsejarías? A ver, ¿para escribir una carta de los reyes magos para ellos? Sí, ¿qué regalo sería el ideal? Si alguna persona estaba diciendo, ay, ¿qué le compro? ¿Qué no le compro? ¿Qué todo quedó bien? Hombre, sí que es verdad que lo de los bebés, las canastillas, lo que más se necesita es lo primordial. Las gasas, los baberos, las toallitas, las lanas, las polainitas, los bodys, muchos bodys. Y bueno, sobre todo ya cositas así más de salir, que sí que se usa menos, pero bueno, ya te digo, es que los bebés necesitan muchas cosas, muchas, muchas cosas. Chari, ¿por qué? Se le van quedando pequeños de momento. Exacto. ¿Cómo crecen? Sí, sí, sí. Madre mía. La verdad es que sí. Es que van a una velocidad tremenda, con lo cual, bueno, se va quedando ya la… Sí, es más, hay mamis que le compran talla cero y la utilizan una semana. Cuando se dan cuenta ya no tienen para ponérselo porque le quedan pequeños. Como el pez que sea de biberón por derecho. Exacto. Además que hoy en día prácticamente todos los bebés es que nacen grandes, son muy grandes. En definitiva, Chari, cualquier prenda que queramos, prenda o complemento, que queramos buscar para los que vienen en camino, los peques que vienen en camino, o hasta unos 10, 12 años, en Manzana Verde, aquí en La Plata lo tenemos. En Icobesa, en Manzana Verde, Icobesa, La Plata, justamente en frente de la Iglesia Santa Ana. Aquí estoy para lo que necesiten. Y sobre todo, que es una experta, que Chari sabe los siete idiomas. No lo intento, además cada día aprendo más y bueno. Hombre, pero que tú el asesoramiento lo ofreces gratuitamente. Bueno, sí, además yo siempre lo digo que sin las clientas pues esto no sería posible, no funcionaría. Y sin los pequeños, sin los regalos, sin los abuelos, con qué. Y sin el gran corazón que tiene Chari, porque les tengo que decir a todos ustedes también que Manzana Verde se suma a la campaña tan bonita que estamos realizando, Empresas con Corazón. Hay que estar ahí, hay que arrimar el hombro un poquito, ¿verdad? Hay que ayudar, sí. Y recuerden que este año todo irá dirigido hasta el comedor social Nos Importa, Jerez, de aquí de nuestra ciudad. Chari, yo en nombre de todos ellos y de todos aquellos amigos que se van a beneficiar de tu solidaridad, pues darte las gracias y lo que sí te voy a pedir a todos tus clientes, a las clientas, a tu marido. También, también a mi marido. ¿Cómo se llama él, cómo se llama él? José Manuel. José Manuel, José Manuel, desde aquí vaya un saludito. Oye, ¿hay peques en casa? Sí, tengo dos, uno de, bueno, peques, tengo una de seis años y otro de catorce, que ya es un poquito mayor. Venga, pues la cámara es toda tuya y tú saluda y manda ese mensaje de Navidad a quien tú quieras y no te olvides de la familia. Vale, importante. Pues nada, deciros a todos los clientes que venís aquí a Manzana Verde, bueno, a los clientes y a los que no son clientes, que paséis felices fiestas, que os deseo lo mejor, sobre todo que no perdáis la ilusión, la magia por la Navidad, que es muy importante, un poquito de ayuda, porque bueno, ahí estamos pasando baches, unos más y otros menos. Y bueno, y a mi familia que la adoro, que la amo y que gracias por todo. Que estoy un poco nerviosa, ¿eh? Porque no es que yo grabe mucho, pero bueno, que gracias por todo, por todo. Mami me ha dicho, un pajarito, porque ella tiene contacto con los reyes magos, yo tengo contacto con los pajaritos. Y un pajarito me ha dicho que tú también haces tus vídeos desde aquí, desde la tienda. Sí, 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 los hago. ¿Dónde los podemos ver? Los podemos ver en Noa Dulce Noa, que es mi página de Facebook, porque aunque yo sea Manzana Verde, como llevo poquito en la tienda, bueno, he seguido con mi página personal, que es Noa Dulce Noa, ¿vale? Ahí es donde podéis ver todos los vídeos o todos los directos que hago, que intento hacerlo para que podáis ver las prendas que tengo, ¿vale? Y que van entrando y nada, ahí podéis contactar conmigo y al teléfono, que siempre mando el teléfono, 610-90-6573. Ese es mi teléfono, ¿vale? 610-90-6573. Noa Dulce Noa. Aquí estamos, ¿vale? Y la van a seguir ustedes, que es un encanto, una maravilla, ya lo están comprobando. Y no se olviden, frente a la parroquia de Santa Ana, entre La Plata y Coveza, y en esta rotonda, en esta glorieta, la auténtica Manzana Verde. Echaré muchísimas gracias. Gracias a vosotros por todo. Gracias por ese gran corazón. Muchas gracias. Y nosotros, Adrián, que desde aquí, desde este punto donde yo me encuentro, pues, súper a gusto, como siempre, con tantísimos amigos que nos vamos encontrando en estos recorridos que estamos realizando por Jerez. Desde aquí, si te parece, nos vamos de nuevo contigo a Estudios. Esto es todo. Un saludo. Buenas tardes. Bien, y continuamos. Seguimos aquí en Uijerez. Vamos a seguir hablando de asuntos de actualidad de nuestra ciudad y, sobre todo, de un jerezano y de un libro, bueno, que se ha publicado en nuestra ciudad y que habla de un periodo histórico, habla de una fiesta, habla de la Semana Santa. Vamos a hablar con Alfonso Martín Mejarano. Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas. Y de la Semana Santa de Jerez a través de la prensa. Sí. Un trabajo exhaustivo, de tiempo, reposado y de mucho análisis, ¿no? Sí, hombre, es un trabajo arduo porque, aunque la prensa está ahí, pero claro, hay que hacer un peinado para poder encontrar todas las noticias sobre las hermandades de Jerez en este periodo. Bueno, y la prensa, los periodistas, ¿cómo han tratado? ¿Cómo trataban a la Semana Santa de la época? Es curioso porque el periódico que se ha conservado, que es el Guadalete, es un periódico de corte conservador. Entonces, pues, bueno, siempre se le daban mucha importancia a los temas religiosos. Lo que pasa es que, al principio de la prensa, en 1852, que es cuando comienza el Guadalete, realmente se le daba más importancia a lo que es asuntos religiosos de culto, digamos, pues la misa tal o el jubileo circular, que eso es algo que yo creo que ya no se hace, no estoy seguro, pero no tanto a lo mejor a cosas de hermandades. A medida que van pasando los años, ya cuando se acerca, digamos, la década de los 80, sí que se nota un tratamiento más, digamos, un poco más extenso. Y ya cuando entra el siglo, aunque esto se sale de este libro, pero bueno, yo ya he trabajado, digamos, esa parte y mi intención, si el público quiere, pues continuar con una segunda parte. Ya te puedo decir que en el siglo XX sí que empieza a extenderse cada vez más el tratamiento, no tanto como ahora, pero bastante parecido. Pero esa Cofrade como tal no existe, ¿no? No, bueno, es que tienes que pensar... Las pequeñas noticias crónicas, ¿no? Sí, sí, bueno, había una parte, digamos, hay una parte que se llamaba Boletín Religioso, pero que ocupaba a lo mejor esto, ¿vale? Donde se venían los santos del día, las iglesias donde había misa, el jubileo circular, y una serie de datos, ¿no? Y sí, había algún culto de alguna hermandad, o no solo hermandades, sino también asociaciones de laicos, que en el siglo XIX hay una barbaridad, muchas más que ahora. Y después, en Semana Santa, sí es cierto que hay trozos donde se habla de la Semana Santa, pero tienes que pensar que el periódico del siglo XIX era cuatro carillas, o sea, era un pliego doble, una, dos, tres y cuatro, y la parte última era de publicidad, con lo cual tampoco que cupiera mucho. Me hablas del Guadalete, pero ¿cuáles son los periódicos que has analizado? Bueno, es que realmente, aunque había otras publicaciones, pero la mayoría de ellas se han perdido, entre ellas porque no eran constantes, digamos que no, a lo mejor sacaban unos cuantos números, después se perdían, y muchos de ellos no han sido almacenados. Lo que hay realmente es el Guadalete, lo que pasa es que hay tres etapas diferentes. El Guadalete inicial, vamos, hecho por la parte de atrás del libro, se llama Periódico Literario y de Interés General, después llega la Primera República, y lo que se llama el sexenio democrático, en realidad, que cambia de nombre y se llama El Progreso, probablemente para adaptarse a la nueva corriente, y cuando vuelve otra vez la restauración borbónica, pues de nuevo cambia al Guadalete, y ahora ya se llama Periódico Político y Literario. Lo de Literario es porque ponían, en los pies, digamos, ponían como folletines, ¿no? Los libros, antiguamente mucha gente, era un coleccionable, iba a comprar en el periódico, recortaba la parte de abajo y al final conseguía tener un libro que me lo mandaban guadernar. Es muy curioso. Bueno, me hablas de la Primera República. Te he preguntado cómo tratan los periodistas o la prensa a la Semana Santa de la época. En la Primera República, ¿cómo se aborda la Semana Santa? ¿Hay procesiones? ¿Hay procesiones? Bueno, claro, es una etapa, el sexenio democrático es una etapa catastrófica para las procesiones. Tienes que pensar que, de todas formas, la Semana Santa de Jerez ya venía muy tocada de la supresión de las cofradías de finales del XVIII, con Carlos III. Pero, más o menos a principios del siglo XIX, seguían saliendo casi todas, no todas, pero salían unas 18, por ahí, cofradías, que eran las cofradías viejas de Jerez, ¿no?, de toda la vida. Pero cuando llega la desamortización de Mendizábal hay una verdadera debacle y al final quedan tres, prácticamente. Cuando empieza la prensa en 1852 nada más que hay tres cofradías, tres, después hay algún año cuatro, cinco, seis, no más, ¿vale? Pero sí es cierto que llega después la Revolución Gloriosa, que fue cuando se derroca, digamos, a Isabel II, y en ese momento dejaba haber procesiones porque el clima político no lo permitía. Bueno, miento, en 1869 se produce la mítica salida del Cristo de aspiración. Quiere decir que siempre ha salido el Cristo, ¿no?, que nunca dejó de salir. Bueno, eso no es cierto porque el siguiente año ya, después de lo mal que lo pasaron en 1869, 1870 ya no salieron, ¿vale? Y hasta que ya no vino el reinado de Amadeo de Saboya, que sí que salieron, después vino la Primera República, volvieron a no salir, y ya después, pues cuando viene la restauración otra vez se recupera, ¿vale? Pero esos años fueron terroríficos, ¿vale? Incluso la salida esa mítica del Cristo lo pasaron realmente mal porque, digamos, que los republicanos y los revolucionarios querían tirar al paso de Cristo por la Ollanca, ¿vale? Querían empujarlo, bueno, esa historia es muy famosa, es una historia medio mítica, pero que la verdad es que yo he encontrado cosas en la prensa que nos ayudan a reflejar que eso tiene un viso de verdad, ¿vale? Que eso no es mentira, ¿vale? Y además de ahí viene la famosa frase que los cargadores del Cristo han dicho algunas veces de a la ermita, a la ermita, ¿no? Porque por lo visto dicen que cuando en el momento en el que los revolucionarios intentaron tirar al Cristo por la Ollanca, los cargadores se empeñaron y empezaron a empujar y dijeron a la ermita, a la ermita, y llevaron el paso hasta la ermita, ¿no? Fue una cosa que tuvo que ser una cosa verdaderamente espeluznante, ¿no? Me hablas que Guadalete tenía, bueno, pues como se definía también como periódico político y literario, la política también estaba marcada, ¿no? En esta época, por ejemplo, se hablamos de la República, hablamos también de la mano negra, de ese movimiento anarquista de izquierda que también tuvo presencia en nuestra ciudad y que coincidió, que lo detallé muy bien, bueno, pues que fueron condenados a Rotevil unos cuantos jerezanos, un grupo de jerezanos, ¿qué luego ocurrió? ¿Coincidió con un Marte Santo, como estaban las personas en la época? Sí, yo realmente, la mano negra no es realmente Semana Santa, ¿no? Lo que pasa es que sí que yo he procurado, he metido cosas que sin ser específicamente Semana Santa, pero tienen relación con las cofradías, tienen relación con el clima, digamos, porque yo creo que también es importante que cuando uno lea entienda qué es lo que está pasando en la ciudad, ¿no? También hablo de epidemias, hablo de, digamos, de temas sociales, ¿no? Que al final te afectan y te ayudan a entender qué es lo que pasa. En efecto, todo el fenómeno de la mano negra, pues, se produce al final del periodo que yo he trabajado, ¿no? Yo no me acuerdo ahora mismo del año, pero creo que cerca del año 80, ¿no? Por ahí no me acuerdo ahora mismo exactamente, 1880, y entonces, bueno, es un proceso que marca totalmente la ciudad porque se produce, ahí hay un, digamos, un clima político muy tenso entre, digamos, la mayoría de la población que es trabajadora y que gana una miseria y una serie de aristocracias y después también una burguesía que intentan, pues, mantener la situación, ¿no? Entonces, coge todo el proceso, resulta que la resolución de las condenas surge un martes santo. Entonces, claro, eso contamina el clima. Venía la Semana Santa, entonces, precisamente porque Semana Santa, pues, el propio periódico, que a pesar de ser conservador, pues, pide a la población que se sume a una recogida de firmas para pedirle al rey Alfonso XII que haga una amnistía, digamos, y que condone la condena de muerte en Garrotevil por un, bueno, tampoco te creas que quería que los perdonaran, ¿no? Lo que pedía es que en vez de Garrotevil, pues, que tuvieran una prisión, ahora diríamos prisión permanente, una cadena perpetua. Bueno, que tuvieran una condena, pero que no fuera... Que no fuera por lo menos la muerte. Y además, al final, la resolución es muy triste porque efectivamente se condena a unos cuantos, a otros se perdonan, y además se hace en la Plaza del Mercado. Es mítico porque el propio periódico me hace mucha gracia porque el periódico se queja de que ese no es un sitio adecuado, porque se va a manchar de sangre, porque allí precisamente estaba el Instituto Provincial en aquella época, donde hoy está el Museo Arqueológico, y que a partir de entonces, pues, que ya los propios estudiantes, pues, que iban a pasar por allí y que lo iban a interpretar como algo negativo. Y en ese año no salía el desconsuelo del Marte Santo, ¿no? Salía en la madrugada, ¿no? No, no, el Marte Santo es una cosa muy posterior. En todos esos años solo hay procesiones el jueves, madrugada y Viernes Santo. Y, de hecho, es muy curioso porque hay, ya te he comentado, que hay años que salen muy pocas procesiones. Y a mí una cosa que me llamó la atención, por lo curioso en realidad, que tiene lógica, porque si salen tres, es que el Nazareno abría la Semana Santa. O sea, hoy pensamos que Jesús Nazareno es la que abre la Semana Santa, pues la verdad es que se te hace muy sorprendente hoy en día que sabe que tenemos, no el Domingo de Ramos, sino que tenemos hasta vísperas, ¿no? Hemos llegado a tener hasta jueves de pasión, ¿no? O sea, que es muy llamativo, la verdad. Pero, claro, salía el Nazareno, salía a veces el desconsuelo, a veces la aspiración, y después salía Santo Tierra, tres procesiones, lo que tenía, sí. Ahora también en la prensa hablamos mucho, cuando hablamos de Semana Santa, nos enfocamos siempre y miramos a Sevilla, muchas veces en nuestro espejo. Incluso, aunque hablemos en Jerez, en diferentes formatos, ya sea en prensa digital, prensa física, en televisión, radio, hablamos de programas cofrades, siempre hay la coletilla, siempre hay la mención especial a Sevilla. ¿En la época también se ha hablado de Sevilla, de la Semana Santa Sevilla? Mira, en mi opinión personal, sí, sí, vamos, respondiéndote rápidamente, sí. Pero, en mi opinión personal, yo creo que Jerez siempre ha mirado a Sevilla. Quizás lo que ocurre es que ahora, o después de la guerra prácticamente, lo que se ha venido haciendo es una copia totalmente servil. En mi opinión, yo creo que mirar a Sevilla es algo inevitable, porque es la urbe, es la metrópoli. Además, tienes que pensar que nosotros pertenecíamos al archivo César de Sevilla, ya cuando se fundan muchas cofradías en el siglo XVII, en muchas reglas, dice que como Sevilla, o sea, que eso no es nuevo, ¿vale? O sea, el Jesús Nazareno, que para mí es el paradigma de la Semana Santa Jerez tan antigua, cuando se funda, dice que ellos van a hacer como el silencio de Sevilla, ¿vale? Y van a visitar a cinco iglesias en vez de siete que visitaban las demás. O sea, que eso no es algo nuevo. En el siglo XIX y en el periodo que abarca este libro, llama mucho la atención, o es curioso, porque claro, es que aquí salen solo tres cofradías, entonces mirar a Sevilla era casi inevitable, porque es que la gente que verdaderamente cofrade se aburría, ¿vale? Es como el que viene de un pueblo pequeño y dice, oye, yo me voy a la Semana Santa de Jerez, o la de Cádiz, o la de Sevilla, o lo que sea, porque es que yo aquí es que nada más que tengo el viernes santo, ¿no? Claro. Entonces, en la prensa vienen incluso los itinerarios de Sevilla, hay trenes especiales, se hacen crónicas de cosas que pasan en Sevilla, eso está recogido aquí, ¿vale? Y además, sí, es muy curioso, hay un artículo muy simpático, porque el articulista, el redactor, advierte a las personas de Jerez que quieran ir a Sevilla, piensa que Sevilla no es como ahora, que tú coges el coche, vas, ves la Semana Santa y te vuelves, y a lo mejor hasta ves una recogida aquí a Jerez, que yo lo he hecho, sino que entonces tú cogías tu tren, tu tren tardaba su tiempo, entonces la gente lo que hacía era que alquilaba casas, ¿vale? Y entonces, pues advierte, cuidado, que hay muchos timos con las casas, que te dicen que te van a alquilar y después llegas allí y no estás, bueno, como si fuera hoy, vamos con el Airbnb o una otra venta, ¿no? O sea, que ese turismo cofrade ya existía a mitad del siglo XIX. Dejame un momentito del libro, lo voy a enseñar a cámara. En este libro, bueno, también se habla del caso de una burriquita que quiere sacar de mayor dolor, se habla también de unos armados, si lo quieren, si quieren hablar, si quieren conocer, yo no se lo voy a contar, Alfonso tampoco, viene aquí en su libro, en este libro, que lo tiene ahí en pantalla esa portada, así que Alfonso Martín Bejarán, autor de la Semana Santa de Jerez a través de la prensa, muchísimas gracias por estar con nosotros, no vamos a hablar más del libro, quien quiera conoce mucho más, que vaya que lo compre. Que lo compre, ¿no? Como se suele decir. Pues muchas gracias por el estudio y por venir aquí a... Muchas gracias a ti por invitarme, gracias a Dios. Y nosotros vamos a continuar, vamos a seguir aquí, en Hoy Jerez, hablando de nuestra ciudad, de más asuntos. Continuamos.